Te fuiste y ahora quedo solo, solo sin tu amor ¡Ahora! Y este es el estilo y el sabor Vámonos a ver el número, el tema de que nos decía para la festejada El día de hoy se llama, y se titula, me he quedado, me he quedado solo Te fuiste y ahora quedo solo, solo sin tu amor Este es el tema para enamorados y enamoradas Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Para todos aquellos que ya se quedaron solos, o se quedaron solas Y ahora quedo solo, solitas, solitas las condenadas Solo sin tu amor Es un tema de estreno ¡Ahora! Es un tema de estreno Y este es el estilo y el sabor Ya se va la modelo ¡Ah, chingado! ¡Ajá! ¡Venga la cumbia! ¡Y otra chapa! ¡Otra chapa! ¡Otra chapa! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! ¡Venga la cumbia! ¡Venga la cumbia, señores! ¡Venga la cumbia, señores! ¡Venga la cumbia, señores! ¡Que te largaste y no piensas volver! Y que me amabas es cosa de él ¡Vámonos! ¡Venga la cumbia, señores! 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 es un tema de estreno es un tema de estreno románticamente son los temas son enamorados la gente de Cholula la gente de Cholulita la bella la gente de Guaquechula esta noche toda la banda como dice, como dice toda la bandera chaveadora, bailadora toda la bandera chaveadora, bailadora venga que retumbe venga que retumbe venga que retumbe venga que retumbe tomando y retumbando tomando y retumbando oye nada más que chuvión guitarrita sabor venga, venga, venga hoy quedo solo otra vez que te largaste y no piensas volver y que me amabas es cosa de ayer hoy tu sonido de Perú mágico fueron también sonido de Cartagena que bonita rola venga que baile el pecas baile, baile, baile baile, pecas recordar y la Yadira esos mensajes que me tiraste en guay échate el paso de la guitarrita Yadira el paso de la guitarrita ya no sé si tuve que archivar es el paso de la chaquetita ¿qué pasó? junto a mí échate la guitarrita solo ráscate, ráscate me bloqueaste de tu amor te llevaste mi cariño y me dejaste este dolor me he quedado solo solo me bloqueaste de tu amor y ahora quiero olvidar viene sus temas viene sus temas vamos a complacerlos otro cachito señores que archivar aquí junto a mí qué bonito Sebas solo solo me bloqueaste de tu amor te llevaste mi cariño y me dejaste este dolor me he quedado solo solo me bloqueaste de tu amor y ahora quiero olvidarte nuestra historia nuestra historia te terminó ¡Hola festejada! esta noche dice para para la gente de Crisco de las Bellas Solores la gente de Crisco Puebla a día de hoy Juanito Lai es un tema de estreno Juanito El Cachondo El Cachondo Viejo Lisbiano lo dice el rumbero pinche rumbero púndale sabor hoy quedo toda la bandera chaveadora bailador que te pones no piensas volver Lulú Martínez y que me amaste bailaré Lulú y el chico de Filadelfia a huevo el chico de Filadelfia puro fili puro fili puro fili ya no estrenando esto no estrenando su chambarra dime dime a recordar esos mensajes que mandaste en guac muchos te amo no fueron verdad pero que sabor venga ya nuestras selfies tuve que archivar aquí con los demás abrazos con placidos con la estela me he quedado solo solo échale estela vas que toda la bandera chaveadora me he quedado solo solo otro cachito otro cachito complacidos complacidos pan 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 chambao chambao bueno por ahí del señor damos al menos pidió algo de la música diferente